¿Qué tal amigos de Semanario 92? Los saludamos como siempre, Irma y Huemansin. En esta ocasión estamos con ustedes desde el Templo de la Inmaculada Concepción. Este que ven aquí, construido por, o mandado a construir por Hernán Cortés, sobre una ermita, una de las primeras creadas aquí en América. Y les vamos a tener un programa muy especial, porque va a estar dedicado a las distintas formas en que se mueve la palabra. Así es, vamos a presentarles una entrevista con Lan Lan. Ella es una poeta de China que ha sido traducida a más de 10 idiomas, una de las más importantes de la actualidad. Y vamos a conectar su poesía con la poesía de México. ¿Quieren saber qué es el Islam poético? Bueno, pues vamos a visitar a Rojo Córdoba para que nos lo diga. Y también vamos a mostrarles una entrevista con Manuel Díaz, un diseñador de modas que utiliza todo menos tela. Esto y más en Semanario N22. Cuando pensamos en cine alemán de inmediato, tenemos referentes como Fassbinder, Herzog, Von Trota, Wenders o Slundorf. Pero ellos hicieron sus más grandes obras entre los años 70 y principios de los años 80. De ahí nos saltamos hasta Fatih Akin, quien irrumpió contra la pared en el 2004. ¿Pero qué es lo que pasó en ese lapso? Hubo muchos cineastas, pero como generación, por ahí de los años 80, nacieron los que hoy conocemos como millennials. ¿Qué es lo que hacen ellos? Vamos a conocer el cine millennial alemán. Alemania tiene una alta producción de películas. Eso ha permitido que con las nuevas tecnologías, la generación conocida como millennials, quienes se convirtieron en jóvenes con el nuevo siglo, tenga una visión particular con sus formas de entender y hacer cine. Yana Bürgelin decidió hacer una película titulada ¿Cómo le llaman a su generación? En donde expone lo que podrían ser las grandes preguntas de la juventud. ¿Cómo le llaman a su generación? La idea de millennials comenzó en 2014. Es fue el momento de que mis amigos, Leonel Dietsche y Ana Zora Béragé, los dos principales personajes del film, y yo, me mudó a Berlín. Y nos mudó juntos en una ciudad. Y ahí nos experimentamos muchas privadas y personales. Después de un tiempo, yo tenía la idea de hacer un film sobre el sentimiento que tenemos. El film que está aquí, 24 semanas, que fue en la competición de Berlín Aalé el último año, es un tema muy especial. Y creo que necesitas un buen filmador que puede hacer un tipo de problema en un film que apelga a la gente. Porque es una pregunta difícil. Y hacer un film que realmente apelga a la audiencia. 24 semanas es la segunda película de la joven directora alemana Anne Zora, que a la fecha cuenta con más de 20 reconocimientos en todo el mundo. Para ser muy honesto, nunca pensé de que necesito crear una carrera. Yo pensé de que realmente quiero decirle a las personas. ¿Qué puedo decirle al mundo? No puedo hablar de cada tema. Porque no puedo hablar de... El tema que hago es más sobre las personas, sobre las cosas entre las personas, sobre las cosas que están en la sociedad alemana. No puedo hablar de la sociedad. No puedo hablar de esta sociedad. ¿Quieres necesito una carrera? ¿Quieres necesito niños? ¿Quieres necesito? Bueno... Sí, pero si otras personas de otras ageas también conectan con la tema. Sí, pues tal vez es un signo de nuestro tiempo. Porque... Sí... Sí, pues... 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 No tenemos la guerra. Es realmente super, super, muy bien y igualmente. ¿Puedes mirar? Creo que muchas cosas están cambiando ahora. No todos están viendo solo el cine y la gran pantalla, pero muchos de los jóvenes quieren hacer ambos. Ellos quieren poder poner la misma calidad en la gran pantalla en TV o en Netflix. Y son muy, diría, hermosos y inspirados a trabajar fuerte en esto. Hoy comienza el mes del libro y con él una serie de recordatorios y celebraciones para la creación textual y también hacia el fomento a la lectura. A propósito, la etiqueta cultura en tu escuela esta semana tuvo muchas menciones en las redes, porque el programa, impulsado por la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Educación Pública, pretende que los niños tengan desde la formación básica una forma analítica y creativa de entender el mundo. En otros temas, ya comenzó Ambulante 2017, la gira de documentales que proyectará 134 trabajos en 54 sedes de todo el país. Ahora, recordemos el impresionismo, porque el 29 de marzo se conmemoraron 126 años de la muerte de George Seward, padre de este movimiento. El Museo Med de Nueva York celebrará al creador con la muestra Seward Circus Sideshow, un conjunto de más de 100 pinturas, dibujos grabados y objetos en torno a las ferias y los espectáculos circenses de la época. ¿Qué es un bot de mensajería y cómo puede servir al arte? El Museo de Arte de Buenos Aires intentó darle vida a la obra Biocosmos de Emilio Renardi, con el fin de acercar al público al arte moderno a través de la innovación tecnológica. Se trata de que la pieza entable un diálogo con su espectador por medio de una conversación programada. En México este ejercicio se realizó el año pasado, en la muestra de los contemporáneos y su tiempo en Bellas Artes. Si deseas conocer más de esta propuesta, App Store tiene una lista de candidatos en botlist.com. Vamos a comentar un poco más acerca del Templo de la Inmaculada Concepción. En ese mismo lugar hubo un Templo Chichimeca, de hecho se puede ver algunos de los restos. Sobre ese lugar Hernán Cortés mandó construir una ermita y posteriormente en el siglo XVI este Templo de la Inmaculada Concepción, que en 2008 tuvo problemas de estructura y fue llamado a una urgente recuperación y de restauración. El trabajo fue entregado en noviembre de 2016. Ustedes pueden ver este color amarillo es parte de la restauración como se supone fue en la antigüedad, pero también algo de rojo en su fachada es todavía parte del color original. Es momento de hacer una pausa. Quédese con nosotros en Semanario 1.22. Volvemos de inmediato. ¡Olé, olé, olé, arzapiche, alegría, ariquitán! Otra noche que termina y otra noche que se cierra en este gran polígono industrial que es el planeta Tierra. El Islam es un formato de presentación de la poesía, básicamente. Es un formato en el cual se hace una competición entre poetas en la cual los poetas cuentan con tres minutos para recitar sus textos. Solo pueden usar la voz y el cuerpo y luego hay un jurado aleatorio elegido entre el público que les da una puntuación. Donde en el marco real de una oficina, de ocho a seis con media hora de cantina por rutina haces el gil, pero con funky. Es simplemente un formato. No quiere decir que haya que hacer una poesía de un modo concreto o de cualquier otro modo, sino que puedes hacer el tipo de poesía que quieras. Pues la poesía es el punto de entrada, es la base sobre la que se intenta crear esta conexión entre poeta y público. Normalmente es algo que viene preparado ya de casa. He visto a gente que sí que integraba la improvisación, incluso de vez en cuando gente que improvisa todo el poema, pero no, no es tan común. Es un concepto que en todos los sitios que ha estado que se hace Islam está muy presente, que es el concepto de la comunidad. Y eso es algo que es muy cierto. Como hemos escuchado a Daniel Orbis de España, esto es el Slam Poetry. La pregunta es, todos los países hispanoparlantes tenemos diferentes cadencias, ritmos y musicalidades, incluso en nuestras regiones. ¿De qué manera eso impacta otros aspectos de nuestra vida, incluyendo la poesía? Esto es lo que nos dice Rojo Córdoba sobre el Slam Poetry en México. La primera vez que yo me metí al asunto del Slam de Poesía fue gracias al Festival Poesía en Voz Alta. Entonces fuimos a este lugar que se llama el Cinco Jazz Club y ahí mi vida cambió, porque descubrí una herramienta que me interesaba mucho generar, descubrir, nutrir y hackear. Así de ver qué es esto del Slam, para qué sirve, y de 10 años para acá ya de eso, ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida como creador y escritor. Si tú estudias la literatura un poquito, te das cuenta que la literatura no nace en los libros, nace en el aparato fonador del poeta que canta. Aquí nosotros destrozamos de la poesía la ley, la revolucionamos, la rebobinamos y la hacemos grande con nuestras neuronas. El Slam es sonido, pero ante todo es ritmo. Y el ritmo puede ser gráfico, puede ser con los dedos, hay muchos slameros que también hacen con lenguaje de señas. Y tiene que ver más que el sonido, yo utilizo el sonido, pero también la presencia, pero el Slam sobre todo tiene que ver con lo que están hechos las historias y con lo que están hechos los poemas, que es con la verdad que existe en el cuerpo del que está ejecutando y que está reflejando su realidad espaciotemporal. El Slam mexicano es muy particular y no se parece al Slam de Estados Unidos, ni al Slam de España, ni al Slam de Buenos Aires. Es como un reflejo de los chavos que están acercándose a las letras y que están pintando su realidad con palabras. Entonces vemos las letras de quien está pintando su trayecto en Pantitlán o quien está enamorado en la Narvarte. Aquí estamos en este lugar, en la Santa María de la Rivera, y puede ser en algún lugar muy ocupa, en bares, en rosticerías, en escuelas, en centros culturales grandes, en centros culturales chiquitos. Es una apropiación de las letras, pero también del espacio público. En el momento en el que veo el Slam, me doy cuenta que no solo el Slam te permite escuchar la voz de uno, sino la voz del otro y generar una dinámica comunitaria, que es algo revolucionario en las letras encerradas en los libros. Salve la santa chancla de la madre, que continuo fiel nos despoja del poder absoluto que creemos tener. Ha sido políticamente una lucha fuerte de muchísima gente para darse cuenta de lo evidente, que la literatura es un continuum de letra que suena, pero más que suena y que ritma, que comunica y que nos une, más allá de la industria editorial, que siempre va a estar criticando y diciendo, eso no es literatura, pero no es literatura porque no está en tu editorial. Aquí estamos, hemos creado este círculo de poesía, de palabras y de versos, y en este círculo concreto flota ahora toda la energía del universo. Volvemos a bajar ese bien común que es la palabra hacia todos. Un aplauso para ustedes, banda. Y de la palabra hablada, vámonos a la palabra escrita. Lan Lan fue considerada una de las diez mejores poetas del siglo XXI en su país de origen, China. Conversamos con ella acerca de su proceso creativo. Vamos a ver la siguiente entrevista. Lo que es muy difícil de estar en la historia de la historia de la historia de la historia. Es un tipo de feliz. Una de las dos cosas que se convierte en un sentido de la historia. Y el segundo tema es lo que es lo que es lo difícil. Muy difícil decir. Es posiblemente muchas cosas que me permiten darse una espelda. Por ejemplo, un montón de grito, un descanso de la historia, 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 Porque la mente siempre está preparada En la期待, en la preparación ¿Qué es lo que se puede hacer en la ciudad? ¿Qué es lo que se puede hacer en la ciudad? Yo creo que es una ciudad de la ciudad de la ciudad Yo creo que es una ciudad de la ciudad Porque yo creo que cada una habitación Puede ser un camino de camino El camino de la ciudad de la ciudad No es un camino de la ciudad No es el camino de la ciudad No es el camino de tu vida En tuya, tu de tu familiaes, tu de tu familiares Tu y tu de tu naturaleza De tu contacto en la ciudad Es que hay esta probabilidad Sin embargo, la gente del mundo Se produce un contacto, se produce un contacto Esto es lo que se puede hacer En cada uno de los que se han encontrado en la vida, hay un momento de que se ha encontrado. Es un momento de que se ha encontrado. Es un momento de que se ha encontrado, no es que se ha encontrado. Yo no puedo encontrar. Solo que se ha encontrado en mi vida, se ha encontrado en mi vida. Es así. ¿Qué es lo que se ha creado en el mundo? ¿Qué es lo que se ha creado en el mundo? ¿Qué es lo que se ha creado en el mundo? ¿Qué es lo que se ha creado en el mundo? ¿Qué es lo que se ha creado en el mundo? ¿Qué es lo que se ha creado en el mundo? ¿Qué es lo que se ha creado en el mundo? ¿Qué es lo que se ha creado en el mundo? ¿Qué es lo que se ha creado en el mundo? ¿Qué es lo que se ha creado en el mundo? Sí Los diseñadores siempre han considerado el roce sensual que la tela provoca con el cuerpo, pero ¿qué pasaría si alguien experimentara con otros materiales? Esto fue lo que hizo Manuel Díaz. Vamos a ver la siguiente nota. Hola, yo soy Manuel Díaz y soy diseñador de modas. Los materiales que utilizo, no sé realmente en qué momento sucedió, pero me gusta mucho experimentar, tal vez sea eso. Me encanta experimentar, ver qué puedo hacer con cadenas, ver de repente qué puedo hacer con cristales, qué puedo hacer con argollas, qué puedo hacer con varillas. Cuando estaba estudiando diseño de modas, lo que no quería era hacer lo que todos los diseñadores estaban haciendo en ese momento y para mí era no trabajar con telas y ver qué otro tipo de materiales podía utilizar. Este vestido está hecho todo con tiras de charol sintético, entonces primero se tienen que preparar las tiras, luego se hace pieza por pieza, se coce, se le hacen los hoyos, se le ponen los ojillos y luego se unen por medio de argollas. Es impresionante ahora como todo se mueve a nivel digital y son plataformas en las que puedes exponer tu trabajo al mundo y puedes encontrar gente de todo el mundo contactándote para trabajar. La moda es un reflejo del tiempo en el que vivimos, entonces cuando estamos viviendo en un punto donde todo es digital, por supuesto que la moda va a estar a ese nivel también, entonces ya hay muchas revistas, muchos diseñadores, muchos fotógrafos en general que lo que más les preocupa, donde más se enfocan es en las cosas digitales, entonces no sé si las revistas impresas van a desaparecer en algún momento o no, pero sí muchas revistas le ponen mucho más énfasis a todo su contenido digital. Hay pasarelas que ya se presentan totalmente en un live stream, donde ya no hay un público, donde ya no está la gente ahí realmente, pero todo es a nivel digital y cada vez esto es más común entre los diseñadores. El género siempre ha sido un tema que me ha llamado mucho la atención, es un espectro gigante donde yo no creo que nadie esté de un lado o del otro, no es que alguien sea 100% masculino o 100% femenino, realmente nos movemos en este espectro y estamos muchas veces en el centro, yo considero que estoy más en el centro que en cualquier otro lugar. Me gusta mucho diseñar colecciones para mujeres que en el patronaje y en la construcción obedezcan a un cuerpo femenino, pero al momento en que se modelan o se toman fotos de las piezas, me gusta mucho utilizar a hombres que a fin de cuentas tienen un cuerpo masculino, que no tienen pecho, que no tienen caderas y me gusta mucho jugar con ese tema. A mí me gusta pensar que más bien son seres humanos los que pueden utilizar mis piezas. Por supuesto que la moda puede ser un objeto de culto y un objeto de uso al mismo tiempo. En México la moda juega un papel más de un objeto de estatus. Somos un país muy rico creativamente, pero en la moda definitivamente nos falta todavía mucho que aprender. Me gusta mucho más cuando es una mala reacción, cuando la gente no entiende, cuando lo ve agresivo, cuando no sabe cómo responder, pero eso es lo que yo busco, que despertar algo en la gente, para bien o para mal, pero que sientan algo. Pero lo más importante para mí es divertirme y que me guste lo que hago, entonces la experimentación me encanta. En este momento son este tipo de materiales, después no sé que venga, pero me encanta experimentar. En este parque, en donde se encuentra el Templo de la Inmaculada Concepción en Coyoacán, también se han filmado escenas de algunas películas. Por ejemplo, Cilantro y Perejil, protagonizada por Arcelia Ramírez y Demián Vichir. Esta cinta se estrenó en la segunda mitad de los años 90. Es momento de conocer lo mejor de la información cultural de esta semana de Noticias 22. Esta semana viajamos hasta Tijuana para ser parte del 35 aniversario del Centro Cultural de la Ciudad. En estos años, el SECUD se ha caracterizado por ampliar su oferta. Entre las actividades habrá desde exposiciones, funciones cinematográficas hasta espectáculos que traerán artistas de Ucrania. Además, se presentó el documental Van Gogh, Pinceladas de un Genio, en donde Mario Iván Martínez interpreta al pintor. En este mismo recinto se inauguró la exposición Viacrucis de Fernando Botero, la cual viajó desde el Museo de Antioquia en Colombia. 60 piezas conforman la muestra que exhibe la visión del pintor en torno a un tema que ha sido tratado en diferentes momentos del arte universal. Pero, ¿qué Botero retrata con base en la cultura popular latinoamericana? Así, elementos de la arquitectura colombiana y personajes cercanos a ellos fueron representados en los cuadros. Regresamos a la Ciudad de México, en donde el periodista y escritor Héctor Aguilar Camín recibió la medalla Bellas Artes por su trayectoria en el mundo de las letras y la historia de México. Durante la ceremonia, el autor de Morir en el Golfo recordó que a los 15 años comenzó a escribir, teniendo como influencia a su madre y a su tía. Desde entonces, su pluma ha estado marcada por dos grandes obsesiones, la literatura y México. Bien amigos, de esta manera llegamos al final de Semanario N22. Pero los vamos a dejar con una sección que sabemos que disfrutan mucho. Se trata de la postal que hacen nuestros compañeros Francisco Bram y Claudia Sánchez y que en esta ocasión Huemansin se fueron a la Alameda. Así es, la Alameda, que es un jardín que tiene mucho más de 100 años y tiene su nombre porque originalmente allí sembraron álamos, estos árboles que hay regularmente en los jardines romanos. El problema es que sus raíces no soportaron la sal que hay en la tierra de esa región y murieron. Pero se quedó el nombre de Alameda. Bueno, pues esto es todo. Nos vemos el próximo sábado 7 de la noche por Canal 22. Vamos a dar una segunda llamada, ¿no? Bueno, la segunda llamada... Si yo me ife toda clave, le hechazgan, yo me voy a explosive다, ¿no? ¡Si yo me aullo su casa! Yo luisito siempre el qué, me llamo la vida. ¡Ahhhhh! Gracias.